Será a partir del 4 de mayo cuando se abra la convocatoria para los ciudadanos que se han visto afectados económicamente por la crisis del COVID-19 y desean acceder a créditos de estudio del ICT sin deudor solidario. El decreto contempla que a partir del 4 de mayo que empezamos la convocatoria para los créditos del segundo semestre del año 2020, las familias que se vieron afectadas por esta pandemia que estamos enfrentando como país podrán solicitar el crédito para empezar sus estudios o si ya están estudiando para que sus hijos puedan continuar el próximo semestre sin la necesidad del deudor solidario. El ICTX también aprovechó para presentar un balance de los alivios económicos y beneficios que ha otorgado a los estudiantes que tienen créditos vigentes. El 42% se han acogido a la ampliación de plazos en los planes de amortización, el 41% de los beneficiarios han accedido al auxilio de periodo de gracia o interrupción de pago y el 17% se han acogido a la reducción transitoria de intereses. En total son cerca de 49.000 colombianos los que han accedido a los diferentes beneficios de la entidad. Gracias por ver el video.